Hoy es el segundo, ¿no? Segundo sábado que ya nuestro pastor lo da directamente en español. Y pues ahí está, si usted quiere visitarnos ya no va a ser en inglés y que haya sido un impedimento a eso. Ahora no sabemos cómo sucede aquí en adelante, pero ya gracias a Dios tenemos dos servicios así que el pastor ya ha predicado en español también, lo que es a las seis de la mañana, y seguidamente pues la oración, que es la costumbre que tiene toda la iglesia. Entonces esos son los anuncios, invitarlos y desearles lo mejor tanto en este día como en este mes. ¿Sabes, hermano Siri, este fin de semana es muy, muy tremendo. Muchas personas que están solos, que están solteros, por ejemplo, viudos, divorciados, personas que están solas en este país, que no tienen su familia, vinieron solos, algunos tienen su familia en su país, estamos hablando de papá, mamá, otros tienen sus hijos, y es duro porque todo el mundo quiere estar con sus familias, con la gente que uno quiere. Yo cuando era niño me recuerdo siempre decía, este día yo voy a ponerme de novio, y pasaba un año y pasaba el otro, y es frustrante, es muy frustrante. Pero déjeme decirle que es muy importante que nosotros empecemos a entender muchas veces lo que significa lo que es el amor. Hay un gran porcentaje de los norteamericanos y las personas que están al alcance de mi voz, que realmente no tienen un conocimiento de lo que es realmente el amor. El amor se ha hecho más poético, se ha hecho más filosófico, se ha hecho más un entretenimiento, que sería por supuesto placer, sexo, pero no se está entendiendo el min, el verdadero significado de lo que es el amor. Así que el sabio Salomón dejó unos cuantos, unas cuantas perlitas de sabiduría que queremos compartirle, así que hermano Siris, por favor, suéltelo. La cita bíblica se encuentra en Cantares, vamos a estar leyendo el capítulo 8 del versículo 6 al 7, y la palabra del Señor dice así, Cantares 8 del 6 al 7, Pome como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seo los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Esta mañana, este día que también es muy importante, quisiera un poquito explicar, así como se dice en grandes rasgos, lo que realmente, dónde es que debe ubicarse el amor. El amor debe tener un cambio, el amor es una relación, es un intercambio. Y justamente estaba comentando esta mañana con los hermanos, Hace como unos años yo estuve en Francia administrando, y hubo un concurso sobre cuál era la casa, cuál era la productora de perfumería, y de fashion, de modas, más poderosa del mundo, y porque en Francia es que se mueve todo eso. Y participó la Paco Rabanne, Armani, Pierre Cardin, la mayoría de los mejores perfumes del mundo participaron. Y bueno, pero uno de los perfumes, no voy a dar la marca, fue a un muladar, fue al basural fuera de la ciudad de París, y sacó un muchacho como de veintipico de años, lo sacó de la basura, lo llevaron, lo bañaron, lo cambiaron, lo adornaron, lo vestieron con las medias, zapatos, ropa, interior, un traje carísimo, tremendo corte de pelo, y firmaron todo el proceso. Pero las otras compañías fueron a Beverly Hills, en California, viajaron a Londres, vinieron a Nueva York, hicieron casking, que empezaron a buscar modelos, y peloteros, y de todo, y resultó que cuando terminó el concurso, el producto que ganó, dijo, quisiéramos mostrar de dónde sacamos el modelo, pues todo el mundo esperaba a un pelotero, esperaba a un artista de Hollywood, cuando la sorpresa de todo el mundo, cuando ven un muladar, ven un basural, y en medio del basural, un hombre tirado en el piso, lo levantan, lo cambian, lo transforman, y ganó el premio, como 100 mil francos, que eran 100 mil dólares, 500 mil francos, que fue lo que ganó en esa época, antes del euro, y fue impresionante, toda la prensa, todo el mundo, impresionante. Lo más terrible fue, que después que el hombre cogió los 500 mil francos, fue al mismo muladar, al mismo hueco, en el mismo lugar, tiró los 500 mil francos, lo usó de almohada, y se revolcó en el mismo piso. Amados hermanos, el problema es que muchas personas no entienden para qué, por qué, en qué, y por qué debe hacer las cosas. No creo que deba el amor tirarse, como dice la Biblia, las perlas, los cerdos. Debe haber un entendimiento, debe haber una respuesta de reciprocidad en lo que es el amor. El amor debe haber entrega. Me gustó, me impactó lo que el día martes, en los estudios bíblicos que damos, estaba el hermano Siria hablando del 100%. Los psicólogos y la prensa y todo el mundo, a mí me enseñaron que la amistad era el 50%, 50-50, 50 tú, 50 yo, pero Jesucristo no hizo eso. Jesucristo dio el 100%. Murió en la cruz completamente, se entregó, entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros en la cruz, para que pudiéramos nosotros entender lo que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. El amor de Dios no solamente trae como consecuencia un cambio de conceptos. Las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón buscan placer, buscan una figurita, una blonde girl, una mujer de pelo rubio, de ojos azules, de 60, 90, 60, con unas medidas tremendas, y uno dice, pero wow, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que pasa es que las personas están buscando las cosas efímeras, pasajeras, pero necesitamos una experiencia, mis hermanos, mis amigos, tenemos que hablar con los jóvenes, explicarles lo que es el amor, el amor es entrega, el amor es dedicación, el amor es comunicación, el amor es poder para transformar, cambiar la vida de un ser humano, eso es el amor. Hermano Siris. Amén, como nos explicaba nuestro pastor en la mañana, respecto al versículo 7, Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. ¿Por qué el agua, los ríos, los problemas, las situaciones no apagarán el amor? Y como usted nos explicaba, porque la Biblia misma en Juan lo dice, en primera de Juan 4, lo voy a estar leyendo, el 8, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿por qué el agua, por qué los ríos no apagarán ese amor que es? Porque Dios es amor. Entonces, él lo dijo desde el principio, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Entonces, si él es el amor, el amor no lo va a apagar nada, porque él viene desde el principio y llegará hasta el fin, ¿verdad? Entonces, en eso se muestra el amor, como aquí en este primero Juan, que fue el apóstol más joven, que él escribe estas epístolas, estas cartas, y se refiere mucho al amor, porque este hombre pudo haber experimentado, se le conoce como el discípulo que se recostaba en el pecho del Señor, el Señor, hasta hay unas citas que lo dicen como el que él amaba, y en primera de Juan encontramos respecto a todo lo que es el amor, y como usted nos decía, el amor es entregar o dar el 100%, y eso es lo que se nos pide, ¿no? Porque si damos el 50%, nos hemos quedado con un 50% oculto, que ese 50% oculto puede ser el odio, como veníamos compartiendo en el carro en este momento, que usted nos decía, del amor al odio, ahí hay un paso, ¿no? Entonces, si yo amo el 50%, tengo otro 50% de odio que lo puedo transformar. Entonces, si yo debo amar, como dije a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos en la congregación, como mis vecinos, deben ser en un 100%, a mis amigos, deben ser en un 100%, no dejando nada a cambio. También compartíanos en el buen samaritano, donde se le hace la cuestión al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le hace, a él le hicieron la pregunta, y él contesta con una pregunta, este hombre es la ley. Una parábola, ¿no? Ahí en la parábola que él menciona, y le dice, él le dijo en Lucas 10, 26, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿cómo lees? le dice el Señor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es un 25%, con toda tu alma, que es otro 25%, con todas tus fuerzas, otro 25%, y con toda tu mente ajustando el 100%, y dice, y amarás así a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos dar el 100% a nosotros, debemos entregarnos, y como usted dijo, es recíproco. El problema es que hay gente que no se ama, hermano. Ese es el drama. El problema es que tú no le puedes pedir a alguien algo que tú no tienes. Eso fue una de las consecuencias que yo he notado y he visto. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes, que me parece muy importante, es que tenemos que aprender de lo bueno y no de lo malo. Porque la gente dice, no, mi papá era así, mi mamá era así. Y mi padre me dijo, yo soy así, esta es mi religión. Le dije, pero papá, tu religión no me sirvió. Porque tu religión, mira lo que hizo, esto y esto y esto. Yo creo que nosotros necesitamos a Dios. Mira, muchachos, ¿qué te pasa? Mi papá se tribuló. Y una de las cosas que uno debe tener en esto es, que usted debe luchar por lo que ama. Y yo no sé qué está pasando, pero he notado que hay mucha gente que se ha cansado de pelear. Si usted no puede luchar por la mujer que usted ama, por el Dios que usted tiene, déjeme decirle, eso es un fracaso. Un fracaso. Estaba pensando una de las cosas muy importantes cuando era niño. Recuerdo un día, mi madre me dijo, un hombre jamás golpea a una mujer. Y mi padre me lo enseñó también. Y siempre he pensado y siempre he creído que debe uno, como hombre, respetarse. Yo me tengo que respetar. Y como hombre, yo no puedo golpear a una mujer, ni maltratar a una mujer, porque una mujer me parió. Tengo mis dos hermanas, tengo a mi madre, y si yo no puedo respetar ni a mi madre, ni a mis hermanas, ni a mi mujer, ¿a quién voy a respetar, hermano? Hay gente que no se ama, hermano Sirius. Y como no se ama, no puede darle amor a nadie. Eso se llama, eso se llama algo muy interesante. Yo le estaba comentando el martes, porque tengo una preocupación, estoy notando como un estancamiento en muchas personas que se creen que están bien, van a la iglesia, llegan temprano, están contentos, se van a la casa y viven como le da la gana. Pero yo creo personalmente que uno de los golpes más grandes que un hombre puede recibir en la vida, yo los compartí con ustedes, hermano, es la infidelidad, encontrar a mi pareja, mi esposa o mi esposo, en el caso de una mujer, encontrar a la pareja infiel con otra mujer o con otro hombre, cualquier cosa. Yo no creo que haya un momento más terrible. Yo tengo un amigo que cogió un amigo hueso, un calibre 45, para matarlo y gracias a Dios que no lo hizo. Después se convirtió, se hizo un diácono tremendo. Dios lo levantó, pero déjame decirle una cosa, amado hermano, ¿cómo usted cree que Dios se siente cuando usted no le es fiel? Cuando usted no se entrega de verdad, cuando usted está contubeando con otras cosas que no son lo que Dios puso en tu corazón, en tu vida. Eso se llama en español un hipócrita, un infiel. Eso es terrible, hermano. Yo no sé, pero para mí sería muy vergonzoso que alguien me dijera que yo soy un hombre mujeriego, un hombre que no honro mi matrimonio. Para mí sería humillante, pero hay personas que como que le dicen, no, tú no vas para la iglesia, tú no haces lo que Dios te hace, tú vives como te da la gana. Se cree que están haciendo gran cosa cuando están haciendo una infamia muy grande. Yo creo que debería haber temor en el corazón, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no hay temor, no hay amor. Si no hay temor, no hay respeto. Si no hay temor, no hay honra. Y eso son palabras importantes del amor. Respeto, honra, carácter, dignidad. Esas son cosas importantes que deben gobernar lo que es el amor. Y una de las cosas que menos, menos está gobernando son estas palabras. Quiero hacer un pequeño paréntesis con una amiga que se graduó de periodismo y fue a buscar trabajo en el New York Times hace muchos años atrás y le pidió el jefe de la redacción, le dijo hazme una composición del amor para yo poder ver en qué tú estás y si te contrato o no. y le hizo una composición y le puso amor. Es algo celestial entre las nubes. Amor. Está entre los pájaros que cantan algo tan terrible lo que dijo la muchacha. El jefe que estaba en el lugar donde estaban contratando para ¿cómo se llama? El periódico cogió su reporte y lo hizo lo hizo mire lo hizo mire lo hizo oiga oiga lo hizo ¿sabe por qué? Le dijo tú no sabes lo que es el amor. Amor es cuando mi esposa está enferma y me quedo con mi muchacho cuidando y dándole leche y limpiando a los muchachos. Amor amor es cuando estoy enfermo y alguien viene y me cuida y me ama aunque esté reventado en una cama. Amor tú no tienes idea de lo que es el amor. ¿sabe hermano? La gente se piensa que amor es diversión entretenimiento. Amor es cuando alguien te mira a los ojos y te dice he entendido que mi vida sin la tuya no vale nada. Cuando un hombre se acerca a una mujer y siente la pasión de amarla con todo su corazón y se entrega a esa mujer con cuerpo y alma porque Dios se la entregó en sus manos. Amor nunca olvidaré las palabras del reverendo Rubén Díaz en una reunión presidente de la organización de ministros hispanos de Nueva York que dijo que él no le había sido infiel a la mujer no solamente por su ministerio dijo ¿con qué cara yo me voy a presentar delante de Dios chico? ¿con qué cara hermano me voy a presentar delante de Dios? después de haber cometido una traición de ese tamaño hermano Amén ahora pues tremendo lo que nuestro pastor está compartiendo pues este mes es cuando se venden más rosas se venden más diamantes y le envolvemos el amor en una rosa y un diamante el que entrega el diamante más grande pues ama más a su esposa pero lamentablemente después se pierden los diamantes el amor se ha perdido y lo que usted decía por las rosas se marchitan y se acabó el amor mencionando lo que es la familia amor es tal vez el padre de familia que lleva a su niño al hospital a una emergencia tal vez una de la mañana pero que las seis de la mañana se tiene que levantar para trabajar eso es amor eso abarca lo que es el amor dar todo por las personas que nos rodean y un ejemplo bíblico y el cual debemos seguir lo encontramos en primera de Juan capítulo 4 versículo 10 y dice en esto consiste el amor no que nosotros hayamos amado a Dios sino que en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados el unigénico que él tenía lo envió dio el todo por nosotros y sigue Juan y dice en primera Juan 3 16 aquí vemos a Dios dando lo que él tenía su unigénito su 100% ahora vemos a Jesús en acción y Juan lo escribe en el 16 de primera Juan 3 y dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos ahora vemos a Jesús dando su 100% también y como pudo Juan haber escrito estas palabras porque fue el último discípulo que estuvo a la pieza del calvario de la cruz viendo a su maestro en una cruz crucificado entendiendo que lo que eso es amor dar su vida por los demás no fue que Jesús fue a subirse a la cruz por haberlo hecho sino lo hizo por amor a nosotros vemos a Dios dando a su unigénito vemos a Jesús dando su propia vida y después miramos a Juan en la isla de Pasmos ya demacrado porque la historia dice no lo dice la Biblia lo intentaron quemar y no murió y así fue que lo repatriaron a esta isla vemos dando a este hombre su vida escribiendo Apocalipsis por amor también él dio su 100% y gracias a ese amor que viene desde Dios al Hijo y después viene a Juan que ya vienen siendo sus discípulos caen en nosotros también como responsables de seguir predicando este amor no a medias no a un porcentaje no hay que dar el todo por el todo porque él nos ha amado a nosotros y no que nosotros lo hayamos amado a él sino que él nos amó a nosotros primero por eso la manera debe ser correspondido ese amor para con Dios no solo en mi manera de vivir no solo en como lo dice de mi mente mi corazón mis fuerzas todo lo que a mí me abarca lo material yo debo mostrar ese amor que Dios y como Juan le dice no hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad que manoseada está esa palabra amor que manoseada tiene muchas muchas cosas y yo quiero decirle que la Biblia habla 17 palabras diferentes sobre el amor habla del amor carnal habla de diferentes tipos amor conyugal amor pero la más bonita es la palabra amor que es la que Jesucristo le usa a Pedro cuando le dice realmente tú me amas ese es uno de los puntos muy poderosos que nosotros tenemos que observar una de las cosas que creo yo que también refleja mucho la capacidad de amar es el amor que reciben los hijos de los padres no sé como los hermanos tal vez me ven pero yo soy muy muy de eso con mi mamita quiero mucho a mamita yo mamita cuando yo tenía no sé si eran 5 o 7 años no me recuerdo en mi país existen algo que se llaman sequias que son como pequeños rígitos pequeños que las tapan para que la gente no se caiga pero yo jugando jugando en una que no había tapa este ahí pasaba por supuesto la cloaca ¿no? se llama Aguas Servidas que es el sobadero tú sabes de todos los toiles y todo pasa por ahí entonces mami me veía jugando y le dijo sal de ahí de repente mi hermano le dice mami Martín se cayó en la sequia mamita salió corriendo como vio que estaba mami se fue mami se fue por no sé por dónde cuánta distancia sabía que había un vacío que cuando cayera moriría pues mi mamá se metió como no sé cuánto distancia de ahí se metió y a mi mamá le pasó toda toda el defeco toda la basura todo todo el desagüe se le iba pasando mamita es muy chiquita y de repente entre medio de toda esa basura mamita me agarró y me sacó y me sacó del agua llorando me besó hermanos porque de tal manera amó Dios al mundo yo creo que si usted nunca sintió un amor así hermanos Dios quiere que usted tenga una experiencia en este día de que le ama de verdad no hay nadie que apague ese amor hermanos Dios te ama y muchas veces la gente dice por qué usan drogas por qué esto por qué tanto divorcio por qué tantas separaciones porque a veces están buscando un amor que nunca lo encontraron y una mujer no te puede amar jamás como te ama tu madre y tu madre no te puede amar jamás como te ama una esposa ni una hermana ni nadie hay cosas que son individuales nadie te puede dar lo que tienen que dar amados hermanos ha sido un placer y un gozo tremendo en esta semana de día de la amistad como usted quiera llamarle que usted pueda experimentar algo sobrenatural sobre su vida este domingo a las 4 y el martes a las 7 y 30 tendremos una conferencia especialmente bueno para todos pero si usted siente la necesidad de tener una experiencia muy especial donde la dirección nos dice en el 1013 de Virgil Avenue en Riesfield New Jersey ahí está la iglesia como a la mitad del block y como dije tiene un parqueo amplio enfrente y si usted mira allá ese parqueo pues ocupado no se preocupe en la parte de atrás un parqueo doble que ese siempre se mantiene pues con espacio entonces si usted nos quiere visitar o quiere compartir esa colonia que decía nuestro pastor ese amor de hermanos en Cristo que somos puede visitarnos que nuestros pastores nos estarán enseñando amén así que amados hermanos es un placer y un gozo hermano Sorto la primera vez que está por aquí ya lo estamos debutando amén que bueno nos gozamos mucho bueno 973-881-1130 si usted quiere una oración especial estaremos un tiempito hasta que suelen esos teléfonos y que Dios le bendiga que Dios le guarde y recuerde Pentecostés de la cabeza hasta los pies Amo, su voz dulcísima en respuesta cuando llamo.